RR Noticias, la voz de Agustín Dorantes es el secretario de Desarrollo Social en Querétaro, bienvenido, ¿Cómo estás, Agustín? Mi queridísimo Ángel Solís, con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo, y a toda la gente bonita que te escucha. Y en este regreso a clases, el día de hoy, destacamos obviamente los apoyos que el gobierno del estado ha venido otorgando a diversas comunidades con la intención de combatir la deserción escolar. Es correcto, mi querido Ángel, como lo he venido comentando, había un cambio de paradigma en la política social, quitar o dividimos en dos los apoyos que se dan, una red de protección a grupos vulnerables, grupos que por su condición necesitan un impulso, enfermedad, edad, por sus diferentes circunstancias de vulnerabilidad. Estamos empoderando mucho, muy fuerte, la otra línea de acción que es desarrollo de habilidades, competencias y capacidades para que cualquier persona, por su esfuerzo, por sus ganas, por su dedicación, pueda alcanzar su máximo potencial, pueda alcanzar sus sueños, sus capacidades. Y para esto, quitamos los obstáculos ajenos a las ganas de seguir, en este caso estudiando, para que las niñas y los niños, este, no tengan que tomar otra decisión más allá de las ganas de desarrollarse, capacitarse. Hay que observar que hay dos grandes variables que distintos estudios identifican como las más importantes para que una niña o un niño dejen de estudiar. Uno es el tema económico, el costo que genera el estudiar y, en segundo lugar, la dificultad de llegar a su centro educativo. Y por lo anterior se han generado un grupo de programas, una estrategia, con el objetivo de quitar estos obstáculos. Y vamos en este ciclo, nuevo ciclo escolar, en este regreso a clases, recordarles que el gobierno del estado apoya con útiles a todos los estudiantes, sin excepción de escuelas públicas, desde preescolar hasta secundaria. Y en el caso de primaria, tienen un apoyo todavía adicional de uniformes deportivos. Se van a entregar a más de 378 mil entre niñas y niños y adolescentes del sistema UCBEC y también más de 8 mil pertenecientes al CONAFE, que aunque es un sistema federal, el gobernador lo ha dicho, viven en Querétaro. Hay que buscar llegar a cada uno de los queretanos que necesitan este impulso para que no dejen de estudiar. Y aprovecho para recordarles cómo se hizo el esfuerzo. En el ciclo anterior se entregaron tabletas electrónicas a todos los estudiantes de bachilleratos de escuelas públicas, desde primero hasta tercer año. Falta, acaban de entrar este ciclo escolar nuevos alumnos. En algún momento les daremos a conocer cuándo se va a continuar con el programa. A nivel universitario, tenemos las becas para escuelas públicas. Todo aquel estudiante que lo solicite tiene tres opciones. La de mejores promedios, más de 8, 5, 3 mil 700 pesos. La que tiene un problema de transporte, se les da un apoyo de 3 mil 600 pesos al semestre, que es el cálculo del costo promedio que se genera para poder llegar de su centro educativo hasta su escuela y viceversa. Y por último, para todos aquellos que no cumplen con la primera o la segunda, se les apoya con el 50% del costo de su inscripción o reinscripción. Y además, el gran programa social que apoya a todos los estudiantes en la zona metropolitana, sin excepción, desde preescolar hasta universidad o posgrado, escuelas públicas y en este caso también entran los particulares porque así se los solicitaron al gobernador cuando salió este programa hace ya más de un año, es la tarifa Unidos. La tarifa preferencial más baja de todo el país, solamente se pagan dos pesos y con cero pesos en el costo del transbordo para poder ir a estudiar, siempre y cuando estén inscritos en el programa Tarifa Unidos. Perfecto, pues una serie de apoyos importantes que entregue el gobierno del estado, entre los uniformes, por supuesto, los útiles, también estas becas y el apoyo para transporte, que son algunas de las necesidades que se han detectado como las prioritarias para evitar que las niñas, niños, adolescentes, dejen de ir a las escuelas y pues se vean roncadas su instrucción primaria y secundaria e inclusive pues también los apoyos para para chavos de prepa y hasta universidades también. Es correcto, mi ángel, para el gobernador lo más importante es el futuro de tus hijas y de tus hijos y la mejor apuesta es su educación, quitar esos obstáculos ajenos a ellos para que puedan seguir estudiando y que se desarrollen. Está comprobado que al mayor grado de estudio, mayor ingreso, en Querétaro hay muchas oportunidades de empresas que se instalan, que llegan, de que capitales tanto nacionales como internacionales, hay que aprovechar esos puestos de trabajo con mayor preparación, tener mano de obra calificada, tener jóvenes que le apuesten al conocimiento para que alcancen sus sueños en el mundo. Agustín Dorantes y yo quiero conocer más el trabajo que realiza la Secretaría de Desarrollo Social en Querétaro, ¿cómo puedo comunicarme? www.desarrollosocialqro.gov.mx También en las redes sociales de la Secretaría, Cedesoc QRO tanto en Instagram como en Facebook y están mis redes personales, cualquier cosa estoy para servirles, Agustín Dorantes en Instagram y TikTok, Agustín Dorantes en Facebook y mi WhatsApp es 4427-211913, por WhatsApp estoy para servirles. Y dámelo otra vez porque luego la gente me lo pide con frecuencia, ¿eh? 442-721-1913. Muy bien. Estamos para servirles. Muchas gracias, bonita semana. Agustín Dorantes, que sea un estupendo lunes para ti. Muy bonita semana, que todos tengan la semana que tienen en mente. Así es, y más en este regreso a clases. Les ha acompañado Agustín Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Querétaro, 7 y 44. Jimena y el reporte vial.